Colchones, láminas de zinc, frazada, plástico y atención médica recibieron pobladores de diferentes comunidades de los ocho municipios de Carazo que resultaron seriamente afectados con la lluvia de las últimas horas. Si no hay apoyo uno se siente más solo, pero si siempre lo apoyan a uno se siente satisfecho. Pues muy bueno porque se acuerdan de los pobres y estamos así inundados de agua. Las autoridades locales se han desplegado con todo un equipo para atender de manera inmediata a los afectados que han dejado las lluvias principalmente en comunidades que han quedado aisladas por la crecida de los ríos. Y también hemos atendido a todas aquellas casas que viven en lugares vulnerables a la orilla de Cauce también han sido atendidas. Apoyamos a la familia con un colchón, una frazada para que se abriguen y sobre todo darle las recomendaciones también para prevenir cualquier enfermedad. Entre tanto, los municipios de Rosario y Driamba, la ayuda de paquetes alimenticios y el acompañamiento a las familias han sido de permanente en las últimas horas. Estamos mejor organizados, estamos mejor preparados. Los ejercicios que hemos realizado el último, recientemente el 26 de septiembre, nos dio la lógica que estamos utilizando ahora. Las familias están más anuentes, están más empoderadas del mecanismo para salvar y guardar la vida. Las últimas lluvias en lo que respecta al departamento de Carazo han dejado a una persona fallecida y una vivienda totalmente calcinada al caerle un cable de alta tensión. Entre tanto, las autoridades se encuentran desplegadas valorando los daños en caminos y viviendas anegadas. Desde Carazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.